Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde alicante.com y hoy te hablo desde aquí, desde dentro de mi coche, porque en Alicante hace un viento y un frío tremendo y no se iba a escuchar absolutamente nada del vídeo. Estoy aquí en mi estudio habitual de grabación, pero hace muchísimo viento aquí, en esa parte un poco montañosa de Alicante, así que te hablo desde aquí dentro de mi coche. Bueno, hoy quiero hablarte sobre cosas que no debes hacer en internet, como es copiar, ¿de acuerdo? Te hablo en algún otro vídeo que la mejor forma de destacar en internet es ser tú mismo y ser original y eso evidentemente choca de frente con copiar. ¿Por qué te comento todo esto? Bueno, he visto hace poco nacer varios blogs que me parecían bastante interesantes, pero sin embargo en cuanto los investigabas un poco y leías un poco tanto sus blogs como sus publicaciones en redes sociales al publicitar sus posts, veías que eran copias, pero copias muy, muy directas de top bloggers ya establecidos. Particularmente me pasó con un blog que me pareció un clon total al de Vilma Núñez, a la que mando un saludo desde aquí. Y bueno, seguro que conoces el blog de Vilma y una de sus características es que tiene mucha personalidad, tanto el blog como su diseño, como su contenido, como el lenguaje que trata con sus lectores, el que utiliza con sus lectores, sus publicaciones en redes sociales. Pues Vilma es un blog con mucha personalidad, por eso también ha triunfado, aparte del gran trabajo que tiene detrás. Y bueno, vi un blog prácticamente clonado al de Vilma, que usaba los mismos regalos para enganchar a los lectores, el mismo tono, el mismo diseño, casi los mismos iconos. Y me hizo mucha gracia también porque las publicaciones en redes sociales utilizaba jerga que utiliza Vilma, ¿vale? Frases como que siempre le es a Vilma y pues esta blogger lo utilizaba igual. Y bueno, yo eso no te lo recomiendo porque, como te digo en internet, para hacerte un nombre realmente lo que tienes que hacer es ser tú mismo y ser original, no copiar. Y menos copiar a bloggers establecidos, ya establecidos, porque la gente te va a cazar, te va a pillar enseguida y va a saber que eres una copia y va a decir que no, que eso no le gusta y que quiere el original, ¿de acuerdo? Así que por favor, no copies. Un abrazo.